Por la mañana de este jueves, justo en los límites de las colonias Amalia, Solor, Sano y Cumbres de Llano Largo, en las faldas del Cerro del Veladero, fueron desmanteladas siete viviendas improvisadas por parte del personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa. En este operativo, el personal de Profepa estuvo custodiado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. En ninguna de estas se encontraron personas en su interior. Se estima que aún hay siete viviendas más que podrían tener mismo fin. Edwin Zaratimágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.